Muy bien, regresamos. Usted se encuentra en Zona 3, le recuerdo, Zona Saludable. Estamos, vamos a empezar a hablar sobre el tema de técnicas de entrenamiento con nuestro experto en fitness, Daniel Sandoval. Muy buenos días, Daniel. Hola, buenos días a Elvia y Mario. Buenos días y gracias por la invitación, una vez más. Bueno, nos quedamos pendientes, ¿no? Hubo muchos pendientes. Así es, fue todo un éxito el programa. En el pasado programa, hace una semana, hablamos de suplementación. Así es, y bueno. Que queda pendiente mucho tema, pero bueno. Exactamente, porque hubo algunas llamadas en el sentido de que querían algunas técnicas de entrenamiento como para tener más bíceps, como para tener... Lo que podemos hacer con ese tema hoy es, mientras hablamos de las técnicas de entrenamiento, podemos ir diciendo qué tipo de suplementos para reforzar lo que dijimos la semana pasada nos sirven para lo que estamos haciendo. Bien, me parece muy bien. Adelante. Bueno, yo empezaría por decir que, pues técnicas de entrenamiento hay muchas, cada entrenador tendrá la suya, todas pues son obviamente válidas y son aceptadas, pero pues hay las técnicas que son las básicas, digamos, y hoy vamos a hablar de las técnicas básicas de entrenamiento para hombres y mujeres. ¿Por qué? Pues llegamos al gimnasio nada más a... sobre todo a la gente que va empezando, ¿no? Que no saben qué movimientos van a hacer. Y yo empezaría por decirles que antes de empezar y agarrar una barra y meternos a un gimnasio y no sabemos ni qué vamos a hacer, hay que tratar de entender lo que estamos haciendo. Si no entendemos lo que vamos a hacer, no nos va a servir de nada, ¿por qué? Y aparte no los vamos a disfrutar. Entonces, si uno llega al gimnasio y ves todo y dices, es que yo no sé... Es que te pierdes. Sí, te pierdes. Me ha pasado. Entonces vas con el instructor, generalmente los instructores te van a ir diciendo, haz esto, haz esto, haz esto, pero nunca te van a explicar por qué lo estás haciendo así, por qué estás haciendo ese movimiento. ¿Qué estás tonificando ahí? Exactamente, ¿y para qué te va a servir y por qué la técnica es así? Simplemente te dice, haz cinco series de doce repeticiones cada una, ¿no? Que son las más comunes, han variado últimamente las repeticiones, ahorita hablaremos de eso. Y yo empezaría porque la gente pudiera entender lo que está haciendo y para ello es lo que vamos a hacer ahora, ¿no? Tratar de decirles por qué lo vamos a hacer así, por qué es la razón de hacer tantas repeticiones al principio y tantas al final. Sí, esto que mencionas, de hecho a mí me ha pasado, vas a un lugar, si es que solicitas el apoyo de un instructor, porque hay personas que ni siquiera hacen eso, y agarran lo primero que se les ocurre, la caminadora, ¿sí? Entonces incluso, o empiezan por lo que les gusta más, o les llama la atención y quieren hacer levantamiento de pesas. Una escaladora, pesas. Así es. Todo el mundo quiere aumentar el brazo, pues es lo que más llama la atención, evidentemente, cuando una persona tiene un bíceps desarrollado, es lo primero que se ve, los hombros y los bíceps. Es lo primero que estamos viendo, Daniel. Yo empezaría por decir que nos enfocamos primero en los hombros, en los trapecios, crecerlos y fortalecerlos para de ahí empezar a hacer todo lo demás. Bueno, yo empezaría por decir también que ya que hay que enfocarse muy bien en lo que estamos haciendo. La primera regla, porque en los gimnasios hay reglas y códigos que nadie te dice, por eso nadie los conoce, pero ningún instructor te los va a decir. Pero si existen, por ejemplo, la primera, mi regla sería, por favor, dejen el celular en la mochila. Cuando lleguen al gimnasio, es la primer técnica de entrenamiento para tener algún resultado positivo en un gimnasio. Dejen el celular en la mochila. Nada va a pasar si nos olvidamos dos horas del teléfono y del WhatsApp, porque lo que más se está entrenando ahora en los gimnasios es el WhatsApp. Eso es definitivo. Los músculos de los dedos. Entonces, ¿por qué paga una mensualidad si lo único que va es a estar mandando mensajes de texto? Entonces, ahí ya perdieron un tiempo maravilloso entre serie y serie. Porque los descansos entre series, hay personas que se los toman hasta de cinco minutos, pues no pueden pasar los 30 segundos. Entonces, bueno, vamos a empezar por los ejercicios y las técnicas de ejercicio. Esto es para voluminizar el cuerpo, para empezar a agarrar un poco de volumen. Los entrenamientos se dividen en tres partes, junto con la dieta, que sería el entrenamiento de masa muscular, o sea, quiere decir agarrar volumen. Un entrenamiento de volumen sería primero en una persona más o menos delgada, que no sea obesa, digamoslo así. Es volumen, que sería unos tres meses, más o menos, vamos a dejarlo en un ciclo de nueve meses por completo. En esos nueve meses la persona debe de tener ya una ganancia física bastante importante, debe tener volumen y definición, y ya debe verse diferente, totalmente diferente. Vamos a ponerlo en nueve meses. Nueve meses para los tres técnicos. Obviamente al mes van a ver los resultados, si llevan la dieta adecuada y si llevan el entrenamiento adecuado. Vamos a empezar con tres meses de volumen, luego vamos a definir, y luego ya lo demás sería la etapa de mantenimiento, que es lo que le llaman, ¿no? La gente se mantiene así y hace un ciclo de un año, y luego vuelves a empezar, y así te llevas todo el año. Subes, defines, te mantienes. Subes, defines, te mantienes. Y eso es, por eso es la cultura física, porque es todo un arte estar alimentando al cuerpo, y es maravilloso ver cómo tu cuerpo está respondiendo a los estímulos físicos que le das, a los estímulos de ejercicio, de fuerza y de alimentación que le estás dando. Porque cada alimento en el entrenamiento tiene un porqué y tiene algo que ver. Entonces, empezaremos por decir que la gente llega y no calienta, no estira. La primera técnica que vamos a empezar a hacer al llegar al gimnasio es estirar los músculos, ni siquiera empezar a calentar en elíptica, en el escalador. Vamos a estirarnos dos minutos, hacer ejercicios de estiramiento, todo el mundo sabrá, pues, cuáles son sus favoritos, es muy fácil. Estiras los brazos, estiras las piernas, te relajas, respiras, tomas aire. Y después de ese minuto, pone así, vamos a calentar todo el cuerpo completo, que unos siete minutos sería suficiente en una elíptica, en una caminadora o en una bicicleta estática, pero sin cansarnos, porque el calentamiento, pues, no es para agotar el cuerpo, simplemente es para ponerlo a... Para calentarlo nada más, como tú dices. Sí, para evitar lesiones. Para evitar lesiones, exactamente. Y todo el mundo, bueno, no todo el mundo, pero mucha gente se lo salta, siempre se saltan, porque ya lo que quieren es llegar a los 100 kilos y echarle los 20 discos al press de pierna, y pues eso lo único que vamos a hacer es una lesión que nos va a ahuyentar del gimnasio por varios días, porque las lesiones, ustedes bien saben, tardan muchísimo. Sí, son importantes. Entonces, lo importante es llegar, estirar los músculos primero, calentar, si acaso, siete minutos en una frecuencia totalmente moderada, ¿no? No, despacio, nada de ir corriendo en la caminadora o en la elíptica o en la bicicleta. Ustedes eligen el aparato en el que quieran calentar los músculos de ahí, ya nos vamos a hacer nuestra rutina. Mucha gente empieza, sobre todo los chicos, empiezan los lunes, se dice que es el día internacional de pecho. Es por eso que todo mundo, pues está en el área de pecho y los aparatos de pecho los lunes, es así, si es cierto, pues se saturan, ¿no? Entonces, algunos hemos optado por los lunes hacer lo que casi nadie quiere hacer, que es piernas, entrenar piernas. Entonces, nada pasa, aquí no es como, el orden de los factores aquí no nos va a alterar el producto, ¿no? Bueno, podemos empezar perfectamente bien el lunes haciendo pierna, irnos del tren inferior hacia el tren superior en todas las semanas. Empezar con la pierna y terminar con hombro el viernes y también entrenar sábados y domingos. Empezaremos por decir de los ejercicios complejos, que son los que más nos van a ayudar, porque mucha gente se va a las máquinas, llegamos a lo más fácil, ¿no? Entonces, si no sales del gimnasio exhausto, pues no fuiste, ¿no? Aquí no es de que salgas cansado, aquí es de que salgas totalmente exhausto del gimnasio. ¿Ah, sí? Sí, claro. ¿Y de eso se trata? Sí, de eso se trata, porque mucha gente llega igual de fresca que como llegó, así sale, ¿no? Así sale. Con razón nunca funcionó. Oye, y sin despeinarse. Y sin despeinarse, no, pues aquí se trata de darlo todo. O sea, sí se trata de darlo absolutamente todo. Si no sales exhausto, no hiciste bien algo. Bueno, ya te tomaste tu, como dijimos la semana pasada, tu pre-entreno, que es el precursor de óxido nítrico, en poquitita agua, te lo tomas media hora antes de entrenar y ya llegamos, te puedo asegurar que llegas y que te dan unos picos de energía bastante interesantes. La creatina, que no hablamos de la creatina la semana pasada, es básica y fundamental para llenar de energía y oxígeno los músculos. Y la creatina también no la tomamos antes de entrenar, en el caso una hora antes. Una hora. Con el estómago vacío, bueno, no haber comido en ese momento, en un jugo de uva, puede ser, sin azúcar. Sí, debe de ser algo muy, muy ligero, en todo caso una fruta pequeña. Antes de entrenar, no. Sí, no, como una hora antes, pues para... Sí. Para que tengas algo, ¿no? Para que no tengas pesadez dentro de, ¿no? Bueno, ahora vamos con las famosas repeticiones y rutinas. Yo empezaría por hacer, si es que estamos haciendo pierna, empezar con la madre de todas las rutinas que es la sentadilla. Para la chica sobre todo que preguntaba la semana pasada cómo desarrollar los glúteos y las piernas. Es cierto. Pues con eso. No hay mejor ejercicio para eso que la sentadilla, porque la sentadilla le va a dar armonía a la pierna, nos va a dar volumen y sobre todo a las chicas, que es lo que busca la mayoría en el gimnasio, les va a dar una amplitud en sus glúteos y una firmeza bastante interesante. Ya, obviamente, hay más ejercicios que refuerzan también esa parte, ¿no? Bien, tenemos que hacer una pausa para que entremos de lleno con lo que son las repeticiones y rutinas. Si te parece bien, Daniel. Sí, pero antes de irnos a la pausa, quiero dejar una pregunta al aire y es qué tan conveniente es cuando ves lunes pierna, martes pierna, miércoles pierna, jueves pierna. O sea, y es toda la semana pierna, ¿no? Y todo lo demás se olvida. Pero quiero presentar y saludar a nuestro excelente equipo de producción. Como operador está Omar Machaín, asistente de producción está Abraham Mendoza, productora Laura Mora y en los teléfonos Fanny Olvera. Vamos a una pausa y continuamos.